¡Claro! Acá tenemos otro paisaje, lástima de estar roto. Me he dicho que hay un lugar donde el sol del mediodía no quema, donde las noches de la mañana no te hacen llorar. Me he dicho que en ese lugar te la vas a recostar al aire, ponelo acá. Claro, por ejemplo, a ver, esto queda así, que ahí, ¿qué vemos ahí? Bueno, ¿cómo lo podíamos haber visto de los movimientos artísticos? ¿Qué sería? ¿Poniendo tu una careta en el corazón? Pero de las vanguardias, ¿qué sería? ¿Eh? Ustedes, ¿acuerdan? Yo traje una cara, ¿de quién era? Dalí. Salvador Dalí, bueno, era un pintor. ¿Qué? Escuchen esto. Va a venir esto. Bueno, fíjense. ¿Qué es lo raro que hay acá? Ven acá, por acá. No, 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 pero el estilo de dibujo. ¿Puede existir esto en la realidad? ¿Eh? A ver, vamos por acá. Bueno, escuchen, acá estamos viendo. ¿Qué es ficticio? Me dijeron. No es de verdad. No es de verdad. O sea que, ¿es realista? ¿Cómo sería si no es realista? Una guitarra y la guitarra con pierna. Bueno. Entonces, ¿cómo se llama este movimiento artístico? Si no es realista, ¿qué sería? Ficticio, bueno. El género se llama tu realismo. Porque, ¿cómo? No, porque en realidad es un realismo. A ver, ¿por qué no participan acá? Bueno, pero no hablé con tus compañeros, porque si no se ha subido bárbaro. Bueno, dijimos que es surrealismo el movimiento. Lo van a ver después, en el próximo cuatrimestre. Es como se vería algo en los sueños. ¿Vieron que en los sueños se distorsiona toda la realidad? Bueno, eso es lo que tiene. Que en tu estación no va a parar. Prefiero naufragar en este mar de corcheas locas de atar. Hasta tus besos olvidar. Prefiero perder el tiempo. Prefiero perder el tiempo. Las copas de bar en par. Y nunca, nunca despertar. Y nunca, nunca despertar. Y nunca, nunca despertar. N 31. Nación. Ahora, duda. Gracias.